¿Quién pudo hacer robots que le siguieran por doquier? Que siempre estuvieran a sus pies y le dijeran te amo y no solo una vez ¿Quién pudo hacer que todas las mañanas también, antes de engrasarse en el taller, nublaran sus rodillas y hablaran con él? ¿Quién pudo hacer robots? Cientos de ellos, era muy fácil para él ¿Quién pudo hacer robots? Cientos de ellos, pero no quiso Y aquí estoy yo, y aquí estás tú, para adorar Bien pudo hacer seres de hoja lata y de papel Que con aplastarles un botón, gritaran aleluya y dijeran amén ¿Quién pudo hacer robots que un domingo al despertar, después de sus engranes descansar, pensarán en reunirse y con puntualidad? Bien pudo hacer robots, cientos de ellos, era muy fácil para él Bien pudo hacer robots, cientos de ellos, pero no quiso Y aquí estoy yo, y aquí estás tú, para adorar No, 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 no lo entiendo No, 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 no lo comprendo Sin embargo estoy aquí, para adorar Para adorar Para adorar Para adorar La